Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pese a que el Instituto Nacional Electoral, el INE, propuso establecer como obligatorio que pidieran licencia a los diputados que buscan reelegirse, la propia Cámara de Diputados decidió que no, que no estarán obligados a dejar su curul ni su dieta. De viva voz, Pamela San Martín, especialista en procesos electorales y partidos políticos, muy reconocida y prestigiosa y quien hasta hace muy poco fuera consejera del propio INE. Pamela, te agradezco muchísimo que puedas estar con nosotros, como siempre, con mucha generosidad de tu parte. Gracias, muy buen día. Ricardo, buenos días, es un gusto estar contigo y saludos a tu auditorio. Es una inequidad que los actuales legisladores se queden con la facilidad de mantener sus ingresos, sus canonjías, sus ventajas y que los que aspiran a un cargo y que sean nuevos en esta aspiración tengan estas limitaciones, Pamela. Bueno, me parece que lo que tenemos es que irnos un poco atrás a todo lo que pasó antes y que nos lleva a la circunstancia en la que estamos hoy. ¿A qué me refiero? Bueno, desde el 2014, desde el 10 de febrero del 2014, es que se reforma la Constitución para establecer la posibilidad de lo que llamamos la reelección o la elección consecutiva tanto de diputados como de senadores. Pero cuando se aprueba la reforma constitucional, hay una cosa que es importante señalar, hay un artículo transitorio que establece que esa reforma no entrará en vigor sino hasta, digamos, no puede aplicarle la reelección consecutiva sino hasta quienes sean electos como diputados o como senadores en la elección del 2018. ¿Por qué empiezo por esto? ¿Por qué se puso esa regla de que no podían aplicarse la reelección sino hasta quienes fueran electos en el 2018? Porque hay un principio básico que parte de que quien aprueba una reforma constitucional no puede verse beneficiado por esa misma reforma. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los legisladores que ocuparon el cargo de 2014 a 2018. La lógica era que ellos no se beneficiaron por la propia reforma que habían realizado. Pero esto también traía aparejado una obligación, que era que esa misma legislatura que aprobó la reelección o la elección consecutiva fuera quien aprobara las reglas que regirían a los legisladores siguientes que fueran electos en 2018 y que a su vez pudiesen, en el caso de los diputados, aspirar a la reelección en 2021. Esto no ocurrió. Es decir, la legislatura que aprobó la reforma constitucional no aprobó una ley secundaria donde se resolvieran estos dilemas. Dilemas como si se tenía que pedir licencia o no se tenía que pedir licencia. Si podían acudir a la reelección solo por el mismo principio, es decir, por mayoría relativa o por representación proporcional según hubieran sido electos la primera ocasión. Incluso si podían acudir solamente por la misma vía, es decir, por ejemplo, un diputado que fuera electo por el distrito 01 de Aguascalientes, si solo podía reelegirse por ese mismo distrito o por cualquiera de los distritos de Aguascalientes. Y además, digamos, cuáles eran las reglas que iban a aplicar para poder garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos en caso de que no se ordenara la licencia. Digamos, estas eran reglas que se tenían que definir en una legislación secundaria misma que no se aprobó. Entra esta nueva legislatura. Si recordamos hace un par de meses, esta se discutió, una ley secundaria en torno a la reelección, fue materia de análisis en el Congreso de la Unión y no se aprobó en los plazos establecidos en la Constitución porque la Constitución establece expresamente que no se pueden aprobar modificaciones a las reglas de un proceso electoral sino hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral, del proceso electoral inicio del mes de septiembre. Y en esos plazos, digamos, el Congreso de la Unión no aprobó una ley secundaria. Y ahora, ¿cuál era la consecuencia de esa omisión por parte del Congreso? Pues la consecuencia era que al que le correspondía, digamos, reglamentar estas normas constitucionales a partir de los principios previstos precisamente en la Constitución, era al Instituto Nacional Electoral. No es la primera ocasión en la que los diputados y los senadores, digamos, no cumplen con su obligación de legislar en los plazos que tienen que legislar y que le corresponde al INE emitir las normas reglamentarias. Recordemos el artículo 134 constitucional, es decir, las reglas para garantizar el uso imparcial de recursos públicos. Recordemos recientemente toda la discusión en torno a la paridad en todos los cargos, en particular en el cargo de las gubernaturas. Este es un nuevo capítulo. Pero, ¿qué elemento adicional tiene este que, pues, digamos, llama la atención? Que cuando el INE está elaborando los lineamientos para ver cuáles son las reglas que van a aplicar, con independencia de si coincidimos o no, con las reglas que pretendía aprobar el INE o que estaban, digamos, en la propuesta de acuerdo del INE, de pronto la Cámara de Diputados aprueba un acuerdo en el que establece, fuera de todos los plazos, cuáles son las reglas que les van a aplicar a ellos mismos. Es decir, ellos cómo se van a ver beneficiados o no con las reglas de reelección. A ver, en conclusión se despacharon, perdón, en conclusión se despacharon con la cuchara grande y eso está poniendo en riesgo el principio de equidad para el 2021? Me parece que lo que se tiene que analizar por parte del INE es si esas reglas, no porque las haya aprobado la Cámara de Diputados en este último momento, sino cuáles son las reglas con las que vamos a garantizar el uso imparcial de recursos públicos, garantizar que no se utilicen recursos que están destinados a un fin distinto y que pueden ser empleados para el beneficio de un contendiente o de un partido político en el proceso electoral. Como siempre, Pamela, muy, muy aleccionador escucharte. ¿Algo más que quieras puntualizar? No, que me parece nada más que no es benéfico para el desarrollo del proceso electoral esta, digamos, desresponsabilización que estamos viendo vez tras vez por parte de la Cámara del Congreso en torno a el INE está legislando y está actuando por su marco jurídico. No, el INE está tratando de buscar cómo establecer reglas ante omisiones de los legisladores. Y cuando empezamos con esta disputa, me parece que no avanza hacia un buen puerto el proceso electoral. Ahora, pues tendrá que ser eventualmente el Tribunal Electoral el que determine cuáles son las reglas aplicables, porque esto, digamos, nos muestra claramente que lo que apruebe el INE será impugnado por los distintos partidos políticos, en particular a partir de este acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Pero lo que sería deseable es que conociéramos con claridad cuáles son las reglas y que éstas se ajusten al marco de la Constitución, incluso en lo que apruebe el propio Consejo General del INE. Pamela San Martín, especialista muy reconocida en procesos electorales y partidos políticos. Gracias, gracias, como siempre, Pamela. Un saludo muy cariñoso. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, y un saludo de vuelta. Hasta pronto. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias!